Imaginémonos por un segundo, este país, este increíble país sin corrupción. Este próximo domingo 26 de agosto podemos hacer historia. Es la primera vez que nosotros, los colombianos de a pie, podemos tomar una decisión para beneficio nuestro. Esta vez nos tocó a los colombianos porque la clase política ya demostró que es incapaz. Todavía hay quienes están diciendo que para qué votar. Después de sobornar para conseguir contratos millonarios, Odebrecht demandó al Estado Reficar, Terbolsa, el carrusel de la contratación. ¿Y aquí qué pasa? No pasa nada. Vamos a cambiar esta triste realidad. Votando siete veces sí, aprobaremos los mandatos de la consulta anticorrupción. Siete veces sí porque no quiero más corrupción para mi país. Yo también digo siete veces sí este domingo 26 de agosto. Colombia nos necesita. Tu voto y mi voto son importantes. Si ganamos la consulta, el Congreso no va a tener que debatir. El resultado es un mandato del pueblo que obligatoriamente debe cumplirse. Votando siete veces sí, le daremos una lección a los corruptos de este país. Que le roban a los colombianos cada año 50 billones de pesos. Sí, 50 billones de pesos. Plata que puede servir, por ejemplo, para apoyar deportistas, para muchas obras, para cosas que realmente necesita el país. Vamos a obligarlos a que nos brindan cuentas y a que nos escuchen para decidir cómo se van a gastar la platica que usted, yo y todos los colombianos y colombianas pagamos en impuestos. Siete veces sí el domingo. A votar. A votar. Vote siete veces sí. Yo voto siete veces sí. Vamos este 26 de agosto. Siete veces sí. Salga a votar este 26 de agosto en el mismo lugar donde votó la última vez. Salga a votar este 26 de agosto en el mismo lugar donde votó la última vez. Gracias.